Se cumplen casi 3 años desde que Vox irrumpiera en la política nacional en las elecciones andaluces del año 2018, y todavía los periodistas siguen con la cantinera de calificar a la formación verde como extrema derecha. Esto lo hacen sin rubor alguno y sin aportar ningún argumento, salvo los supuestos parámetros de los que hablaba la activista Lopais Elsa García de Blas en el día de ayer, a la que la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, se encargó de machacar en la entrevista en televisión espantosa, hasta el punto de dejarlas sin palabras más allá del típico yo soy la periodista y soy la que hago las preguntas. En esta entrevista Macarena también aprovechó para dejar clarísimo que esto de los apoyos externos a los gobiernos del PP para que se pasen los acuerdos por el forro se ha acabado, asegurando que en todas las elecciones que se celebren de ahora en adelante, los gobiernos alternativos a la izquierda serán con Vox o no serán, caiga quien caiga. Y los primeros que van a caer van a ser los periodistas manipuladores, que desesperados ante el auge de Vox y en lugar de informar, se dedican a hacer activismo como hacía en el día de ayer el panfleto podemita de la ex de Pablo Iglesias Dina Busselham, que titulaba así. Los diputados de Vox se embolsan más de 3 millones de euros al año en sueldos. ¿Qué me dices? ¿Que Santiago Abascal y los suyos cobran por hacer su trabajo? ¿Habráse visto cosa semejante? Pero esta criminalización permanente no solo la ejercen los panfletos de extrema izquierda, sino que ya hasta los periódicos deportivos como El Sport, mienten asegurando que el diputado de Vox, Iván Espinosa los Monteros, había insultado a Marisú Montero en el Congreso. Algo rotundamente falso que tras la advertencia del propio Iván de ponerlo en manos del servicio jurídico de Vox, retiraron de manera inmediata. La manipulación que llevan a cabo los medios es tan obscena que tras la denuncia de la diputada de Vox, Alicia Rubio, en la Asamblea de Madrid, nombrando las barbaridades que aparecían en un libro cofinanciado por la Comunidad de Madrid, el panfleto del mundo titulaba asegurando que eran sinónimos que había utilizado la propia Alicia para referirse a las partes íntimas femeninas, de locos. De locos como que en los medios traten a un descerebrado y extremista como Gabriel Rufián como un tipo moderado, que ya pone en cuestión hasta la denuncia del policía que finalizó con el rastras podemitas fuera del Congreso. Lo peor de todo es que gracias a gentuza de este pelaje el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado los presupuestos, no sin dejar un reguero de cuentas pendientes con sus socios y varias estafas con sus supuestas medidas propagandísticas, como el bono vivienda que les costará a sus solicitantes hasta 900 euros al año en IRPF. Por si esto fuera poco, la subida de cotizaciones anunciada por el ministro de Seguridad Social Escribá costará hasta 30.000 empleos anuales, y mientras tanto las ayudas prometidas a La Palma siguen sin llegar, después de que Sánchez y sus ministros hayan pasado en la isla hasta 23 días de postureo. Un postureo que nos sale muy caro a los españoles, no solo porque se gasten más de 80.000 euros analizando el supuesto sexismo en los juguetes rosas y azules, sino porque los delitos de índole sexual se han disparado un 30% como ya sucederá en Suecia, por el mismo motivo que todos os imagináis. Pasamos ahora a las batallitas internas del PP, donde crece la preocupación por la pugna de la Dirección Nacional y la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, que ante la posibilidad de un pucherazo sopesa ya hasta pedir ante notario el número de afiliados que está ahora mismo bajo el control del alcalde de Madrid Martínez Almeida. Eso sí, no sé si por estas batallitas o qué, Ayuso sigue sin sentarse con Vox, y sin llegar a un acuerdo para los presupuestos en temas tan importantes como podría ser el PIN parental, respecto al cual se ha pronunciado la Unión Europea respaldándolo y tumbando en la denuncia del PSOE. Ahora solo queda que se aclaren en la veleta azul y se dejen de tontadas, como por ejemplo celebrar cierres de centrales nucleares como la de Garoña, tal y como hacía Marot el de la moto hace unos años, cuando ahora la Comisión Europea va a clasificar como verde la inversión en estas fuentes de energía. Claro, como el único partido que hace frente de manera rotunda al sectarismo de izquierdas es Vox, estos autoritarios se vienen arriba con planes como el de la Generalidad para erradicar por completo el español de la enseñanza, o leyes para borrar de la historia las tropelías llevadas a cabo por los suyos, como suelen decir estos tipejos. Y esto hay que combatirlo lo antes posible, ya que Yolanda Díaz ya está montando su movimiento de charos enloquecidas con una cumbre en la que estarán Mónica Oltra, Ada Colao y Mónica García, y el gobierno habría abierto una cuenta bancaria para gastos electorales, alimentando el runrun de un posible adelanto electoral. El Partido Popular tiene que decidir, o bien combate las políticas de izquierdas, o se aparte y deja paso a Vox para ahorrar mayores disgustos a los españoles. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.